Si decimos, somos tu pueblo y hemos venido aquí en esta hermosa tarde para recibir de ti bendición y palabra de vida. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar actitudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las actitudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y su Espíritu Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Ayendo desesperanza y no hay paz de salvación. Y su amor nos impulsan. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las actitudes de aquel que nos llamó a su luz. Amados para anunciar las actitudes de aquel que nos llamó a su luz. Amados para anunciar las actitudes de aquel que nos llamó a su luz. A cada pueblo y nación, de aliento de desesperanza y nuevas declaraciones. Si su amor es la circunstan, no nos podemos bailar, alucinaremos al mundo, es su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. La actitud es la que nos trajo a su luz, somos el pueblo de Dios, su sangre y la redimión, y su espiritualidad. A cada pueblo y nación, de aliento de desesperanza y nuevas declaraciones. Si su amor nos importa, no nos podemos bailar, alucinaremos al mundo, es su amor y verdad. Y nación, de aliento de desesperanza y nuevas declaraciones. Y su amor nos importa, no nos podemos bailar, alucinaremos al mundo, es su amor y verdad.